Muy buena masa Muy buena ¿Esto qué hago? ¿Alfajor? ¿Café con lecho o con un fernet? ¿O qué hago más? Vinimos hasta Nono, provincia de Córdoba porque acá en teoría está el negocio que vende alfajores de pollo algo que se hizo viral, que circuló por todos lados ¿Existe posta el alfajor de pollo? en teoría lo venden acá ese cartel es el que se hizo viral ¿Vos sos Miriam? Sí, yo soy Miriam ¿La creadora del alfajor de pollo? La mismísima Hola Encantadísima, bienvenido ¿El gusto es mío? ¿Existe el alfajor de pollo? Ahora existe, ahora existe y es Córdoba Aparte sos una superestrella acá Gracias ¿La gente se saca fotos con los carteles? Sí, sí, la gente viene y quiere sacar su foto con el cartel conmigo, hasta me pide que les firme los alfajores No, espectacular ¿Dedicado el alfajor dedicado? Claro Muy bueno Con la firma dedicado ¿Y esto vos lo haces acá? Sí, sí, lo hago acá Bueno, ¿se puede conocer? Por supuesto Vamos a ver qué onda El alfajor de pollo ¿Cómo es? ¿De pollo? Porque en Buenos Aires le decimos pollo Pero acá tenemos todo De pollo, de pollo y de pollo ¿Pero la versión cordobesa cómo sería? El pollo ¿Pollo? El pollo ¿Y vos estudiaste cocina, Miriam? Soy aficionada a la cocina Me gusta por placer Yo soy martillera pública Y policía retirada Pero cocino porque me gusta cocinar Bueno, puse este negocio de sándwich de miga Tengo creaciones así un poco exóticas Que funcionaron muy bien ¿Como cuáles? ¿Cuáles eran tus hits anteriores? Por ejemplo, en sándwich de miga Uno de los más llevados es Vitteltoné Que acá se creó el Vitteltoné en sándwich de miga También tuve un pequeño curso en Francia De corte de verdura que me enseñó mucho ¿Habla francés? Sí, yo le parlo un poco Pero esta es la caja de Pandora directamente Casi está, está casi listo Y ahora, tatán, tatán Tatán, tatán Como este estaba inspirado en el alfajor de Maicena Que tiene todo coco alrededor Yo lo reemplacé con queso rallado Que también tuvimos que probar Varios quesos El alfajor de pollo existe Lo voy a tener que probar, me parece Por supuesto Para eso te invito afuera Que lo probemos allá ¿Te parece? Vale, vamos afuera Entonces a probar el alfajor de pollo Nervios, ansiedad Vamos Y esto encima nació de un chiste Y a llamar A llamar Desde casi toda la república Lo vi como una merienda saludable Para los chicos en el cole Para un día de camping Para sus días de tareas especiales Miriam, ¿en algún momento tomaste como conciencia de toda esta repercusión? Sí, sí, sí Me iba conduciendo Estacioné Y bueno Y ahí solté las lágrimas Porque merecía Un momento merecía ¿Y en qué pensabas ahí? Pensaba, digo, qué bárbara Las vueltas de la vida Porque cuando haces algo Desde el amor Desde la pura pasión Y no ves el resultado De esta manera Te llega como un premio Eduardo va a probar el alfajor de pollo Miriam, qué nervios Un momento Muy buena masa Muy bueno ¿Aprobado? Estás feliz Gracias Vamos, el alfajor de pollo Y vos, ¿qué te dedicabas antes? Antes era policía Estoy retirada ya como oficial de policía Me he recibido de martillera pública hace muy poco tiempo Todavía no ejercí Soy modista Soy confeccionista diseñadora de ropa de niños Hago varias cosas ¿Más buca vida? Sí, totalmente Totalmente Desde siempre Yo digo Los que no tenemos herencia Tenemos que trabajar Levantamos toda la mano Si tenés que imaginarte algo así A lo grande en unos años ¿Dónde te ves? Y me gustaría verlo en el mundo entero Como una marca líder Como lo que es Un producto único Primero Eso me encantaría Me encantaría Sí, así en las góndolas del mundo Sí ¿El alfajor de pollo? Claro que sí Mi amigo Ronald Ha venido de Boston ¿Para qué viniste, Ronald? No, pero para abajo Los alfajores Alfajores de pollo El alfajor de pollo ¿Cuál me recomiendas? Todo tuyo Cualquiera ¿Y hay que degustarlo De alguna manera en especial? No Como te guste Qué nervioso Muy bueno Es muy bueno, sí Muy bien Un 10 Aprobado Muy bueno ¿Y se puede llevar a Buenos Aires? Sí, de hecho ya la mayoría de la gente de Buenos Aires lo está llevando Busca de conservarlo Lo lleva en una heladerita y llega perfectamente Entonces el alfajor de pollo va para Buenos Aires Ahí acá está, autografiado para María Laura de Miriam Hago entrega, ahora sí, cual bastón presidencial Miriam, sos una reina, una genia de acá a cotizar en bolsa ¿Lo vas a probar ahora, María o después? Es una gran idea Comer en cámara no me parece lo más elegante Lo podemos mostrar en Instagram de Telenoche Arroba Telenoche Sí, después lo grabamos Lo grabamos Muy genial, esto es el futuro Mercado Libre, Globan, todo eso Y el alfajor de pollo, Miriam Exactamente, bueno, ya listo para convertirnos en meme ¿Por qué tiene dos? Tiene dos para que se conserve mejor Porque le dije, mirá que vamos a viajar hasta Buenos Aires Estábamos por ahí en Tras la Sierra Sí Un furor, de verdad la cantidad de gente que la llamaba Para preguntarle si podía vender 60 pesos es lo que sale cada alfajor de pollo Que es salado, pollo Me da cosa decirle pollo No digas pollo Está escrito con I latina Es pollo, pollo Ah, no, el olor a... ¡Qué ricor esto! Bueno ¿Te vas a animar, Mariano? Tengo que pedir la pausa Bueno, acá tengo la cupida de agua, vos también tenés Sí ¿Estás lista? Probó, María Laura, el alfajor de pollo Muy bueno Buenísimo ¿Aprobado? ¿Una boca llena voy a la pausa? Sí, dale No, no, no